Una institución sin ánimo de luz, dedicados a fomentar y a educar, difundir las diversas manifestaciones culturales y artísticas como parte de nuestro compromiso social, artístico y cultural. En la ciudad de Ocaña, en la región del Catatumbo, en el departamento norte de Santander, donde se respira más los ritmos vallenatos en cada esquina. Lamentablemente, las oportunidades de formación profesional y los espacios para el arte son escasos y de difícil acceso. Tanto para las comunidades en general, como para los mismos artistas emergentes. Foca en niñas, niños, adolescentes, jóvenes, en edades comprendidas entre los 3 años y los 23, que enfrentan muchas dificultades para acceder a una educación artística de calidad. Nuestros alcances abarcan principalmente estudiantes de los estratos 1, que es un 80%, el estrato 2, un 15% con diversas situaciones sociales. Aproximadamente el 20% de nuestros estudiantes que participan se encuentran en situaciones de desplazamiento y vulnerabilidad. Nuestro objetivo principal es formar a bailarines altamente capacitados en el ballet clásico, brindándoles una opción de vida a personas de escasos recursos y vulnerables, que no tienen acceso a las grandes escuelas de ballet en las principales ciudades. A través de nuestras clases de danza buscamos descubrir y desarrollar sus potenciales artísticos, la expresión, la comunicación a través del movimiento, mientras fortalecemos las habilidades interpersonales. Nuestro enfoque de enseñanza se basa en 5 bloques de materia, historia de la danza, interpretación, técnica de la danza, anatomía y fisiología del movimiento, música y movimiento y montaje. Adoptamos un enfoque práctico bidireccional, experiencias del movimiento y emociones al bailar. Nuestra meta es educar con la danza, para la danza, brindando una educación integral en cuatro pilares fundamentales. Vivenciada. Involucramos a los estudiantes en sus propios procesos de aprendizaje, permitiéndoles sentir la danza antes de comprenderla. Creatividad. Fomentamos la actividad creadora y el desarrollo de la creatividad individualizada. Nos tomamos el tiempo para conocer a estudiantes, adoptando la educación coreográfica a sus características socializadas. Promovemos la interacción y la comunicación mediante el trabajo grupal, combinando las sesiones teóricas, prácticas, donde el juego y la interiorización del movimiento juegan un papel muy crucial en el desarrollo de los diferentes bloques temáticos según las edades y niveles que se desarrollan en la clase. El ejemplo es nuestra principal herramienta, no sólo con los maestros, sino también nuestro equipo interdisciplinario, que abarca desde la enseñanza de la danza hasta la creación, montaje y puesta en escena de obras literarias y clásicas del ballet. Un trato amable y una enseñanza progresiva e individualizada despertamos el interés y el desarrollo en el talento innato de cada uno de nuestros estudiantes. El objetivo va más allá de fortalecer al artista, también buscamos fortalecer al ser humano y al emprendedor. Nuestro impacto se extiende a toda la comunidad. Nuestros docentes son personas selectas, con gran pasión por la enseñanza y amplia experiencia y formación profesional. Utilizamos la metodología de aprender haciendo, involucrando a padres y estudiantes en las actividades alternativas y en la creación de proyectos anuales. Enseñamos el ballet desde la base hasta el desarrollo profesional, permitiendo que los estudiantes disfruten de lo simple a lo más complejo. En nuestras clases grupales se trabaja de manera personalizada para cada estudiante, fomentando el crecimiento gradual del talento con la exigencia interna de querer ser mejor que antes, sin la influencia de las competencias externas. Esto va a crear un ambiente donde los estudiantes se valoran, se aman y esos lazos de amistad artística para alcanzar el objetivo común. Con el cumplimiento de nuestras metas anuales, demostramos que es posible superar injusticias y exclusiones en el mundo de las artes. Nuestra comunidad se identifica con nuestros procesos de formación, nos consideran un referente de calidad y nos apoyan en todos estos procesos que llevamos. Orgullo en cada muestra del arte que nosotros presentamos. A través de nuestra formación, brindamos oportunidades de arte para una vida digna, basado en el desarrollo de los sueños. Nuestros talleres de formación a formadores sobre la metodología, la enseñanza del ballet. Conferencias donde compartimos nuestras experiencias con participación de bailarines y no bailarines. Socializamos nuestras experiencias en canales comunitarios de televisión, en radio, para lograr llegar a otros sectores del territorio. Además, utilizamos los medios de comunicación masivo, como lo son las redes sociales, y compartir las experiencias y llegar a otras audiencias. Se buscará la participación activa de la diversidad poblacional, involucradas en los procesos de formación para visibilizar y fortalecer las experiencias en su contexto. Ganar este reconocimiento nos permitirá valorar el trabajo realizado con amor y profesionalismo. También nos brindará apoyo económico para dar continuidad a nuestros proyectos formativos, e incluso expandirlo a nuestra formación artística a zonas donde la danza y el ballet no llegan. Donde podremos beneficiar a niños, adolescentes, jóvenes con poco acceso al arte. Utilizaremos los recursos económicos para fortalecer nuestros procesos de formación artística en los diferentes aspectos, como la formación de formadores, en la metodología de la enseñanza de la danza clásica, intercambios de experiencias pedagógicas, capacitaciones avanzadas para nuestros docentes. Además, nos permitirá llegar a niños, adolescentes y jóvenes en las zonas rurales del Catatumbo, brindándoles la oportunidad de reconocer y fortalecer su talento artístico, así como el desarrollo de habilidades esenciales en su formación personal.